Bueno, Juliana, estamos representados todos los bloques del Consejo Deliberante. Este es un reconocimiento institucional que estamos haciendo en conjunto. Todas las fuerzas políticas que trabajamos y participamos acá dentro del paciente. La fecha fue hecha el 7 de julio. Sabemos que está recluyendo el Paraná. Bueno, sabemos de tu trayectoria, del tiempo que te dedicás y la vida. Y bueno, lo hacemos acá en el recinto de Saligueró. Pensamos por ahí hacerlo en Penumán, que es donde Anací te has criado, donde viven tus padres. Realmente, donde estás bien y donde estamos acá. Pero bueno, también nos hablamos con tu familia, que es importante hacerlo acá en el recinto. Y bueno, felicitarte, una gran felicitación en nombre de todos los salaminenses, todos los colomenses. Ahí te lo hicimos en una hoja para que tu pelota en el tiempo y en un cuadro, el secretario del Consejo Deliberante Raúl. Si querés hacer entrega de la resolución, bueno, la resolución original y las felicitaciones, por supuesto. Muchas gracias. Y este es un cuadrito para que los guardas con las mismas resoluciones lo puedas probar. Y por lo menos nos parece importante que nosotros desde tu tierra, desde tu lugar, se ha reconocido a vos como has reconocido otros deportistas y otras deportistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a dialogar unos minutos con la jugadora de softball kenomense, Juliana Martínez. Bueno, un lindo momento, Juliana, recién en el que se acaba de vivir en el recinto del Consejo Deliberante. Sí, la verdad que sí, estoy muy agradecida por el reconocimiento, como acaba de decir. Para mí es muy importante porque considero que lo que me ha formado en mí fueron todos estos años que yo estuve acá en el pueblo. Y es una etapa muy importante en lo que ha sido mi carrera deportiva. Bueno, algo por lo que uno, supongo, en lo personal, no habrás trabajado buscando el reconocimiento, sino por superarte a vos misma, por conseguir los objetivos deportivos. Y llegan este tipo de reconocimientos y mimos que tanto reconfortan. Sí, la verdad que sí. Bueno, como vos decías recién, uno trabaja por realmente sus sueños o su deseo. Uno, a medida que va creciendo deportivamente, esos sueños van creciendo. Y una vez que los logran, bueno, al final queda el reconocimiento, pero más que nada, uno lo llena interiormente, digamos. Y Juliana decís, bueno, los objetivos van creciendo. Y en ese sentido, ¿qué año que tuviste, no? Y que acaba de pasar. Impresionante, hacemos un repasito y, por supuesto, lo que fue la frutilla de postre. Sí, la verdad que sí. Bueno, uno de mis mayores sueños era salir campeona sudamericana. Y este año lo pude lograr después de tantos años trabajando por eso. Fue muy largo el proceso. Hace mucho tiempo que veníamos entrenando y trabajando para poder lograrlo. Y este año se dio a base de trabajo, digamos. Y después lo que fue el torneo Panamericano en noviembre, que la verdad nos encontramos en un nivel que jamás habíamos tenido a nivel panamericano, siendo que en nuestro deporte en América se encuentran los mejores equipos del país. Así que, nada, muy contenta con eso y también te da muchas más fuerzas para poder seguir trabajando para crecer. Se dice que es difícil llegar, pero es más difícil mantenerse. Y en ese sentido, ¿cuál es el objetivo? ¿Estás para seguirla peleando ahí arriba? ¿Cuál es, digamos, la próxima meta que empiezas? Sí, la verdad que sí. Ahora tratar de mantenerlo, porque, bueno, nosotros... Mantener lo que es a nivel sudamericano, porque ya mejor hasta donde hemos llegado no vamos a llegar, porque ganamos el oro sudamericano. Pero la idea es, o sea, queremos mantenerlo, que es lo más difícil. Y después a nivel Panamericano poder lograr los objetivos, porque nos vimos muy cerca en este torneo, a la altura del... Bueno, le ganamos al quinto del mundo, o sea, eso es muchísimo. Así que, tratar de crecer a nivel Panamericano y mantenernos en nivel sudamericano, o ser superiores. ¿Hay una competencia a nivel mundial? Sí, existe esa competencia, que te la da, la clasificación te la da los Juegos Panamericanos. Nosotros este año no clasificamos, porque clasifican los mejores cinco, y nosotras quedamos octavas, así que, bueno, esperando y trabajando para lo que viene próximo, que va a ser los próximos Juegos, que van a ser en 2025. ¿Es un objetivo, digamos, razonable pensar en clasificar a un mundial, o se está muy lejos en función del 2020? No, lo que nos pasó fue que este torneo, el último Panamericano que tuvimos, nosotros estuvimos a un partido de clasificada mundial y Juegos Panamericanos de Chile el año que viene. Como te dije, ganamos un partido muy importante contra Puerto Rico, que es Potencia Mundial. Después, si ganábamos contra Venezuela, que es un equipo que está a nuestra altura, digamos, hubiésemos clasificado a un mundial y a Juegos Panamericanos, o sea que lejos no estamos, estábamos a la altura, vimos que estamos a la altura de los grandes equipos del mundo, así que, bueno, trabajar para lograr eso. ¿Y a Juliana en lo personal, bueno, ahora de época de descansar un poco, de disfrutar de la familia, de los amigos, y ya después, ¿qué se viene? ¿Hay algún cronograma armado? Todavía, bueno, todavía no hay nada planeado, o sea, nosotros no nos han anunciado. Sí, a nivel club es siempre entrenando, ahora en febrero retomamos de nuevo con la pretemporada y ya iniciando la temporada a lo que es nacional, así que enfocadas en eso y con el equipo nacional, esperando a que empiecen con un nuevo proyecto de trabajo, o continúe el mismo. ¿En cuanto a tu club, tu vínculo sigue firme, digamos? Sí, nosotros, bueno, yo sigo jugando en el mismo club de Paraná, desde que me fui en 2016, en noviembre, ahora, en diciembre, tuvimos el nacional de clubes, que es el torneo más importante del año, y bueno, salimos campeonas, hace ocho años seguidos que mi equipo sale campeón, así que seguimos manteniendo ese nivel y eso es lo bueno, y trabajar para ser mejores también, porque vienen equipos de abajo que también nos vienen apurando. ¿Cuáles son las características de la competencia a nivel club? ¿Son regionales? ¿Nos contabas de una distancia importante también? Hoy en día existen, o sea, tres competencias importantes, lo que es para mi club. Tenemos la liga local, que hay ocho equipos de femeninos allá en Paraná, competimos a diario, durante todo el año se hacen torneos, y después los mejores cuatro equipos juegan un torneo final, digamos, que sale el mejor del año. Después a nivel nacional tenemos el Agamos Historia, que es el nacional de clubes, que te estaba hablando recién, y después ahora, hace dos años, que surgió la liga nacional femenina, que es una nueva liga que no es a nivel clubes, porque es una liga que permite reforzarse con jugadoras, es libre de invitar a jugadoras, o sea, no es que tenés que participar con tu club, sino que podés invitar, si querés invitar a las mejores del país podés invitar, y esa liga también es bastante importante porque hay mucho mejor nivel, o sea, concentra a las mejores jugadoras del país, y se arma esa liga que, bueno, es mucho más competitiva, y también es un objetivo. Nosotros hemos participado con mi club, este año no pudimos clasificar al Final Four, que es clasificar los cuatro mejores de todo el país, pero el año pasado lo hicimos, y bueno, ahora trabajar para ver si este año podemos volver a ingresar al Final Four. Bueno, Juliana, gracias por estos minutos, que tengas un buen año, y te damos la posibilidad a través de nuestra pantalla de saludar a mucha gente que quizá no ha tenido la posibilidad de cruzarte en estos días. Bien, bueno, no, saludo, en realidad, lo que veo ahora, que son mis papás y a mi hermana, mi sobrino, que los veo muy poco durante todo el año, y que, bueno, ellos son los que me apoyan siempre, mi novio, la familia de mi novio, que también son los que están en Paraná, y me apoyan y me bancan con esta locura de que hace años vengo trabajando, y bueno, y a mis amigas también del pueblo, que no las veo casi nunca, y también las extraño mucho.